...derecho para él, atención Cochabamba y tiro penal para Wilstermann, nervios en las tribunas, va a sonar el simpato, atención hay tiro penal para Wilstermann, va a entrar Vladimir Castellón, entró, tomó, todo y gol... ¡Gol! ¡Gol! David Carman en Cochabamba, Wilmer Castellón de tiro penal, en los 47 minutos de primera parte, patente el disparo rejo, junto al vertical derecho, nada que hacer para el nuevo marca, que vuelva la ejecución de Wilmer Castellón, de tiro penal, ¡Gol! ¡Castellón a los 27 minutos! ¡Gol! 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 ¡Muy bien colocada esa pelota por Vladimir Castellón, carrera recta, al esférico, difícil de adivinar hacia dónde va la pelotita, adivinó Lezaña, pero aún así no pudo controlar porque tenía fuerza el remate y estaba bien esquinado, después de tanta incertidumbre, es el penal que se convierte en gol y era la victoria roja.